Ahora en la reunión de comisión hacemos lo mismo que lo hacíamos en el recinto con pedido de palabra, con votaciones a través del sistema que bueno, esto nos lleva a estar un poquito más entrenado para esto Otra de las diferencias por ahí es que nosotros en una reunión de comisión recibíamos diputados que no integraban la comisión o invitados que venían a aportar algo sobre un proyecto de ley o una cuestión específica, sobre todo a veces gente del interior que hoy creo que va a ser muy difícil que lo hagamos pero bueno, esto es una nueva situación es una situación que nos obliga a adaptarnos rápidamente yo creo que sobre todo los políticos hoy tenemos que estar en la trinchera porque más que nunca la sociedad nos necesita tenemos que ser ágil para resolver ciertas cuestiones acá están pasando cosas que de un día para otro cambia todo o sea, yo me acordaba que casi, no sé, 20 días tuvimos estos tres casos y estábamos muy tranquilos en misiones y de repente ahí tenemos 22 casos con una transmisión viral comunitaria y esto es así, hoy vamos a escuchar el discurso del gobernador y capaz todo lo que diga hoy, mañana ya tengamos otro escenario entonces, bueno, todos tenemos que estar preparados con mucha responsabilidad los políticos, los periodistas, bueno, todos los agentes de salud la fuerza de seguridad en estos tiempos, digamos, tan difíciles que estamos pasando ¿Qué expectativas para el discurso del gobernador? seguramente va a estar atravesado por el coronavirus yo creo que va a ser eso, sobre todo va a ser eso sobre todo lo de la pandemia, la emergencia qué cuestiones se han hecho cómo se ha focalizado el presupuesto de la provincia en ese lugar y también, digamos, que tenemos que ver desde la oposición por ahí de que hay cierta falencia que queda hoy también desnudada por esta cuestión, ¿no? falta de agua, falta de electrificación rural, por ahí que, bueno, hacen ver en esta situación que, bueno, que por ahí hay algunas tareas que no hicimos, ¿no? Venguaza, usted fue presidente del Colegio de Abogados ¿Qué opinión le merece esta polémica por la prisión domiciliaria para los detenidos? Yo creo que, primero, que se trató mal en los medios o sea, acá en principio se habló de que como que se abrían las cárceles más o menos y que esto venía de una cuestión del sector político, ¿no? Acá hay una falencia enorme del sistema carcelario las cárceles, dice la Constitución, deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos y esto nunca pasó entonces cuando vos tenés un sistema carcelario de eficiente ahí es donde le pones al juez en decidir a ver qué hacer si tiene la cuestión humanitaria de dar una prisión domiciliaria o dejarlo en un lugar donde es muy peligroso estar pero yo creo que esto, cada caso, cada juez con mucha responsabilidad lo tiene que ver y tenemos que confiar en esto, ¿no? y el juez que se equivoca y una persona que estuvo presa o condenado y no tiene hoy la posibilidad porque no ha hecho las... bueno, porque esto no es para cualquiera es una persona que por ahí de alguna manera se ha vuelto a recuperar y el juez, bueno, evalúa y lo da a esta prisión domiciliaria como pasa con la salida transitoria pero también hablaba un poco de qué cosa desnuda esta situación, ¿no? y esta situación desnuda de que nuestras cárceles no están preparadas entonces, indudablemente que hay un debate largo que tenemos que dar pero con mucha responsabilidad porque vi muchas noticias que la verdad que fueron realmente terribles donde ponían a mucha gente en una situación de mucha bronca y no está bien que en estos tiempos seamos así, ¿no? y da la sensación de que se ponía la clase política como la responsable y no el poder judicial es imposible que hoy un presidente, un gobernador tenga la decisión de decidir sobre la libertad o no de un preso o sea, esto son cuestiones que por ahí son muy complicadas y bueno, como todas las cosas, hay que tratarlo con responsabilidad y sí queda un gran debate después para esto, ¿no?